Cuasar TV, las noticias en breve. Fausto Vallejo Figueroa, gobernador de Michoacán con licencia, fue sometido a un trasplante de hígado, confirmó el mandatario en funciones Jesús Reina García la tarde de este miércoles. Informó que mañana se conocerá el dictamen médico para saber cuánto tiempo durará la convalescencia de Vallejo Figueroa. Confió en el retorno del gobernador constitucional y dijo estar listo para regresar a la Secretaría de Gobierno en caso de que fuera ratificado. Del 3 al 5 de octubre próximo se llevará a cabo el primer simposio internacional de investigación sobre la mariposa monarca con la participación de especialistas de Estados Unidos, Canadá y México, a fin de generar investigación pendiente a la solución de los problemas que afecta el ciclo biológico del epidóptero, así como incrementar la difusión de este fenómeno natural entre la comunidad internacional y las comunidades aledañas al santuario. En Michoacán hay condiciones para la explotación a escala comercial de energías renovables, principalmente solares, señaló Mauro Ramón Ballesteros, secretario de Urbanismo y Medio Ambiente. En el periodo 2012-2013 se registró una baja de arribo de la mariposa monarca en Michoacán, ya que solo ocupó 1.9 hectáreas. Las principales causas son el cambio climático, la erradicación de su hábitat para reproducción y el estrés hídrico. Integrantes del Centro de Atención a Mujeres Violentadas de Michoacán le pidieron al gobierno del estado que atienda las necesidades que viven las féminas en la entidad, pues dicen que algunas instituciones como la Secretaría de la Mujer no realizan sus funciones de manera adecuada y hay falta de planeación y atención. Asimismo, criticaron la propuesta de la ley del diputado Antonio Sosa López. Pide que se respete la vida desde la concepción. Del 8 al 15 de julio se realizará la muestra estatal del teatro, donde participan 17 grupos pertenecientes a Tacámbaro, Uruapan, Morelia e Indaparapeo, los cuales serán integrados por 80 creadores, dramaturgos, actores y coreógrafos que presentarán sus obras en el Teatro Ocampo, el Foro La Bodega, entre otros. Además, contarán con extensiones en los municipios de Ciudad Hidalgo y Lázaro Cárdenas. Un total de 37 albergues y seis alarmas sísmicas fueron instalados en zonas estratégicas de Michoacán para atender y prevenir eventuales fenómenos climatológicos derivados de las lluvias de la temporada actual. Así lo informó la Dirección Estatal de Protección Civil y dijo que estas acciones son parte del programa Plan Hidrometeorológico. Cuasar TV, las noticias en breve.